Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Siempre se nos gusta darles la bienvenida a las noticias del entretenimiento. Ya ustedes lo van a ver. Nuestro equipo de entretenimiento RCN está listo para darles la mejor información desde diferentes puntos de Colombia. Isabela desde la Feria de las Flores, María Camila desde el Tornillo Internacional del Joropo, Katherine desde el Festival Petronio Álvarez y Felipe desde nuestra redacción para contarnos las noticias internacionales. Bueno, muy bien, vamos a comenzar hablando de Marc Anthony, quien se presentó en Bogotá en el espacio más grande de espectáculos de América Latina. Miles de asistentes disfrutaron de sus éxitos y estos fueron los mejores momentos de la noche. Bueno, y hasta ahora nos vamos de inmediato a Medellín, donde se vio la Feria de las Flores. Ella está en nuestra compañera, Isabela Teortúa, viviendo como se debe este día. Isabela, buenas tardes, adelante. Dani, muy buenas tardes. Usted no se alcanza a imaginarla, feliz. Seguir gozando aquí en este volco el desfile de autos clásicos. ¡Chao! Chao, Isa. Bueno, así es que se debe vivir la Feria de las Flores. Y de Medellín, ahora nos vamos para Villavicencio, donde se realiza la dice número 54 del Tornillo Internacional del Joropo. Y allá está Camila Tavares luciendo el traje típico de la región Cami. Bueno, me imagino que hasta ahora por lo menos se sabe los pasos típicos del Joropo, adelante. Hola, Daniela, ¿qué tal? Las saludos a ustedes y a todos los televidentes desde la avenida 40. Aquí vinimos fue a Joropiar. Feliz tarde, Camila. Muchísimas gracias. Y a ustedes apuntarse a una de las mejores fiestas del Jango. Y ya están disponibles las entradas para Megaland. Y durante este fin de semana, Neiva definitivamente no se queda atrás, porque por estos días se disfruta el primer festival internacional de gastronomía. El punto de encuentro es el malecón del río Magdalena. Vean y tomen nota porque a partir de este martes viviremos noches inorviables en el canal RCN, gracias a una tremenda parrilla de programación que yo sé que a ustedes les va a encantar. Vean, café con aroma de mujer llega a las 8 de la noche con Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker. Después a las 9 y media de la noche hasta que La Plata no se pare conectados con Méndez y Alejandra Maldonado. Y finalizamos a las 10 y media de la noche con el suspenso y la intriga por cuenta de dónde está Elisa. Ya sabe, a partir de este martes 16 de agosto, por aquí, por nuestra tele. Gran aniversario Brunati Casa, todo el almacén con 50. Y este fin de semana definitivamente Colombia está de fiesta. En Cali, por ejemplo, se celebra el festival Petronio Álvarez. Y entretenimiento de RCN, por supuesto, que también está presente. Y estamos con nuestra compañera Katherine. Katherine, muy buenas tardes, ¿cómo avanza la jornada? Adelante. Así es, Daniela, televidentes, muy buenas tardes. Feliz tarde, Katherine, muchísimas gracias. El delicioso sabor de tu yogur original alpina se toma a la Feria de las Flores 2000. Bueno, y a esta hora es momento de irnos a nuestra redacción para conocer cuáles son las noticias internacionales del día. Y nuestro compañero Felipe Peña ya está listo para contarnos. Feli, hola, adelante. 2.23 de la tarde, Daniela, buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Comenzamos hablando de la canma. Buenas tardes para todos. Y buenas tardes para usted, Felipe. Y vamos a cambiar de tema porque por estos días se celebra el festival del día rock, que este año se realiza en Bogotá y en Medellín por primera vez. Entre los artistas que conforman la nómina del cartel está Madeiro y Don Teto. Bueno, y a partir del 20 de agosto a las noches de nuestra tele llega duro contra el mundo. Bueno, pero a partir de hoy no se pierda, dejémonos de Vargas, que llega a las noches de los fines de semana para alegrarlos a ustedes.